Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Mila Gruderas. Sabiendo que la salud vocal es importante para la vida, para estar bien, he tomado la decisión de venir a la clínica del doctor Alex y realmente me siento bien, satisfecha con el trabajo y la atención que nos brinda a los pacientes. Así es que los invito a que vengan aquí. Feliz día. Feliz día.